Muy buenas tardes, señores y señores, aunque esto sea tan solo un mero formulismo educativo, teniendo en cuenta la tarde gélide y desapasible que tenemos aquí en nuestra localidad, en Villa del Río. Bienvenidos al fútbol, bienvenidos al Polideportivo Municipal, donde vamos a llevarles la retransmisión del encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada del Campeonato de Liga de la Regional Preferente Cordobesa, partido que enfrenta a un histórico del fútbol cordobés, al Recreativo El Mezano y al Villa del Río Club de Fútbol. Un partido sumamente interesante dentro de esta nueva jornada liguera, porque se enfrentan dos equipos integrados en ese pelotón cabecero de la tabla clasificatoria, actualmente cuarta plaza para el conjunto de la Ciudad del Castillo y quinta posición para el conjunto villarense. Sin embargo, esta buena clasificación de ambos equipos no se traduce en el buen momento actual, y es que tanto Juan Bacas como Roger, que están precisamente hablando ahí en el terreno de juego, no se encuentran en los mejores momentos. La importante ausencia de efectivos van a marcar el choque tanto en un conjunto como en otro. Aún así, los puntos del litigio tienen una prioridad fundamental, ni que decir tiene que muchísimo más para el conjunto villarense por ese doble condicionante, primero, por su condición de local, por jugar en casa, y segundo, porque recuerden que el conjunto de nuestra localidad en las dos últimas semanas ha obtenido dos resultados adversos. Recuerden que ha tenido dos salidas consecutivas a Cañeta de las Torres y a Baena, y curiosamente en ambas perdió, y no dando una imagen muy acorde a la que no tenía habituado. Así que, en breves momentos, comenzará este interesante encuentro, un encuentro que, insisto, llega marcado un poco por las ausencias de uno y otro equipo, numerosas, bajas, presencia incluso de jugadores en edad juvenil en el conjunto visitante, mientras que por parte villarense, Roger en esta ocasión sí ha podido completar el grupo de 16 jugadores, pero hay llamativas ausencias, caso de Villatoro, caso de Yedres o caso de Salva, que se encuentran inhabilitados por sanción federativa, así jugadores como los lesionados Jesús Madueño o el caso de Sergio Muñoz, que se encuentran agotando su proceso de recuperación. En breves momentos estaremos de nuevo con todos ustedes, con este interesante Villa del Río Belvezano, correspondiente a la decimoséptima jornada del campeonato de liga de la preferente senior cordobesa.